¡Here we go! ¡Vamos a verano otra vez a disfrutar! ¡Vamos a la playa que nos queremos broncear! ¡Vienen vacaciones! ¡Vienen fiestas por doquier! ¡Y con este ritmo tú te tienes que mover! Reggae night We come together when the feeling's right Reggae night And we'll be jamming to the morning light Este ritmo tiene pimpinita Pimpinita negra Es la parte original que me gusta a mí y le gusta a Bernal Porque no importa cómo le parezca rosa Si a ti te gusta, seguirá la cosa Con este ritmo yo me voy de fiesta Y no pararé hasta que amanezca Y con pimienta baila todo el mundo Lo baila Leti, lo baila Raimundo Cualquier mujer que no sea bailarina Como Gisela o como Catarina Lo bailan rico, lo bailan sabroso Y la señora baila con su esposo Con la soltera de cualquier manera Bailar con ellas es que yo quisiera Y que los yernos bailen con su suegra Que todos bailen con pimienta negra Este ritmo tiene pimpinita De la negra No, no, no Toda la noche que siga bailando Que todos vengan a bailar Toda la noche Toda la noche Toda la noche que siga bailando Que todos vengan a bailar Toda la noche Toda la noche All night long All night All night All night All night Oh yeah All night 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 Oh yeah All night Baila Goza Siente el ritmo Ven y baila esta noche Conmigo Baila ya ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos!